¿Qué tal jóvenes? Bienvenidos a Verla Virtual. Mi nombre es Yacalina Sarria, soy su profesora de Biología y bienvenidos al siglo 2019-1. El día de hoy vamos a tener nuestra primera clase de Biología, donde veremos los temas de tanto concepto de biología, cuáles son los dominios de la biología, y también biomoléculas y bioelementos. La biología, chicos, es una ciencia cuyo estudio se basa en la observación de la naturaleza y la experimentación para poder explicar fenómenos relacionados con la vida. El término fue introducido en Alemania, pero se refería solo a la vida humana, esto por Fiedrich en 1800, y popularizado por el naturalista francés Jean-Baptiste de Lamarck. ¿Se acuerdan? Conocido también solo como Lamarck, o Jean-Baptiste de Monnet, conocido como Caballero de Lamarck, el mismo de lo que trabajaba el tema de la evolución. ¿Recuerdan las jirafitas de Lamarck? Con el fin de reunir en él a un número creciente de conocimientos relacionados con los seres vivos. Y luego esto ya se llama la famosa ciencia de la vida. Pero recuerden algo, la biología no estudia solo seres vivos, y no me refiero a que estudia los muertos, sino me refiero obviamente a que estudia todo aquello que interactúa con los seres vivos. Por ejemplo, incluso los virus. Los virus, bueno, el día de hoy, las ciencias, ustedes deben de tener algo muy importante en cuenta, chicos. La ciencia siempre es cambiante, porque siempre está avanzando. Siempre hay un nuevo descubrimiento, o siempre hay una nueva tecnología. Siempre, eso tenganlo muy en cuenta. Ningún conocimiento es estático. Bueno, excepto la parte de la historia. E incluso la historia a veces cambia porque se encuentran nuevos registros, o se van encontrando nuevas evidencias. Pero en el caso de la ciencia, siempre va cambiando, siempre los conceptos se van renovando, se van modernizando. El conocimiento nunca es estático. Siempre tengan eso en cuenta. Les menciona luego que Godrich, Treviranus, el famoso Treviranus, defensor de la transformación de las especies, en 1802, publica su libro, por lo que es considerado, junto a Jean Baptiste, uno de los primeros en acuñar el término biología. Las ciencias biológicas como tal, chicos, tienen objetos de estudio que son obviamente los seres vivos. Sí, los seres vivos. Y también tiene un método de estudiarlos, el cual es el correcto, el método científico. Un método totalmente objetivo. A ver, primero, las características de los seres vivos. ¿Cuáles son las características de todo ser vivo? Pues bien, chicos, para ello, nosotros primero debemos de recordar quiénes son seres vivos. ¿Quiénes son seres vivos? Los seres vivos están organizados, señores, recordemos, en cinco reinos. El reino, obviamente, Animalia, el reino Plantae, el reino Fungi, el reino Protista y el reino Monera. Esto que les acabo de mencionar, estos cinco reinos, ustedes ya los deben de conocer y muy bien. ¿Sí? Esto en realidad desde el colegio. Si no lo sabías, bueno, no es tu culpa, pero ya te lo mencioné. Así que busca toda la información. Si es que no lo sabías, busca toda la información que puedas al respecto. Pero solo estos cinco reinos. Si ustedes buscan en internet los reinos de la vida, les aseguro que se van a encontrar con autores que mencionan seis, siete o hasta nueve reinos. ¿Sí? Cada autor tiene sus motivos, pero la pre-San Marcos, la Universidad San Marcos, reconoce solamente la taxonomía de Wussi, Wittaker, ¿no? Cinco reinos de la vida y tres dominios. ¿Sí? Así que vamos a trabajar nosotros siempre con estos cinco reinos. Reino Animalia, obviamente, todos los animales. Reino Plantae, plantas. Reino Fungi, todos los hongos. Y los hongos pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Unicelulares como los hongos que se meten a nuestra piel. ¿Sí? Los hongos parásitos. Los pluricelulares como los basidiomisetos. No los champiñones multicelulares en realidad. ¿Sí? En el reino protista encontramos principalmente algunas algas y protozoarios. ¿Sí? Recuerdan la ameba, entamueva histolítica. ¿Sí? La euglena. Los ciliados. Todos ellos son protozoarios. Organismos principalmente unicelulares. ¿Sí? Y en el reino monera, este reino sumamente importante. En el reino monera encontramos a las bacterias. ¿Sí? Es el único reino que tiene a organismos procariontes. O sea, células pequeñitas sin núcleo. ¿Sí? Todas las demás, estas cuatro son células grandes con núcleo. ¿Listo? Bueno, esto de manera general lo deben de tener en cuenta. La primera característica de los seres vivos nos mencionan la organización específica. Característica que le permite a los seres vivos su correcto funcionamiento. La organización específica, chicos, entonces, recordemos que es la característica que le permite a las diferentes células tener tanto la forma que pueden tener, la característica que van a cumplir. Las múltiples funciones sean de almacenamiento, no con adiposito, una célula del músculo liso, una neurona. La organización específica abarca desde los átomos que debe de tener una molécula para cumplir las funciones. O sea, los átomos que deben de formar moléculas, macromoléculas y ya la célula en sí. Toda la composición celular para que no sea toda la diversidad que nosotros conocemos. El movimiento, otra característica de los seres vivos. Recuerden, todos los seres vivos se mueven, por eso es que está aquí esta característica de manera general. Todos se mueven. La pregunta correcta es, ¿de qué manera? Recuerden que ellos tienen diferente forma de movimiento. Por ejemplo, los animales, ¿qué tipo de movimiento tenemos? Pues nosotros tenemos desplazamientos. En el caso de las plantas, ellos poseen los tropismos, el fototropismo, el geotropismo. En el caso de los hongos, también tienen algo similar. Recuerden que hace muchísimos años, los hongos y las plantas pertenecían al mismo reino. Hace muchos años atrás, hace muchos años. Las plantas y los hongos en realidad son bastante diferentes. Pero bueno, al no visualizar desplazamientos, los habían puesto juntos. Pero en realidad no. Tienen muchísimas características que los diferencian. En el reino protista, el movimiento, por ejemplo, tenemos una euglena con sus flagelos, una ameba con sus pseudópodos, un organismo ciliado, con sus cilios largos, que nada en ambientes acuáticos, ¿no? Tiene un proceso conocido como la locomoción. Su movimiento de cada uno de ellos, como nosotros podemos observar, es diferente. Pero todo ser vivo siempre se mueve. Siguiente, la irritabilidad y coordinación. Esta característica, recuerden, la irritabilidad es para poder sentir y la coordinación para responder. Responder a ese estímulo de la periferia, ¿no? De lo que se encuentra alrededor. Y todos los seres vivos, todos, tienen la capacidad de sentir y de responder al estímulo exterior. El crecimiento, otra importante característica de los seres vivos. Todos los seres vivos crecen, sea en número, sea en masa, cantidad, masa o también volumen de célula, o el tamaño de una sola célula. Por ejemplo, cuando un protozoario va a reproducirse produciendo esporas, el protozoario al final se abre y salen las esporitas. Y esta espora va a ir creciendo hasta llegar a ser un protozoario adulto. Creció, sí, en tamaño. Sí, aumentó el volumen de la célula. Creció y ahí no más queda. Nosotros, los seres humanos, por ejemplo, nosotros desde que somos muy pequeñitos vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo, ¿verdad? En tamaño va creciendo nuestro volumen y todo. Nosotros aumentamos en el número de células, en la masa de células, en la cantidad, la masa, el volumen. Se va incrementando. La adaptación. Una importantísima característica gracias a la cual nosotros existimos el día de hoy, ¿verdad? El proceso de adaptación involucra cambios. Pero estos cambios recuerden que depende siempre del ambiente. ¿Sí? Siempre va a depender del ambiente. Si el ambiente nos ejerce fuerzas, las cuales ya va a generar presiones sobre un individuo, pues esto generará un cambio. Algo muy importante, chicos, con respecto a los cambios, es que no se da de un momento a otro. ¿Qué tan rápido se adapte un organismo viviente? Bueno, eso también es innato. No todos los individuos nos adaptamos de la misma manera. Por ejemplo, si ustedes recién han salido del colegio, o cuando recién salen del colegio, el proceso de adaptación toma tiempo. ¿Sí? Toma tiempo. A unos más que a otros. Mientras más tiempo demore, más les va a chocar todo lo que es la vida preuniversitaria. Y si no se adaptan a la vida preuniversitaria, pues adaptarse a la vida universitaria es todavía mucho más complicado. ¿Sí? El proceso de adaptación se ve en cosas así de pequeñas. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos ver un proceso evolutivo grande, por ejemplo, nosotros que hemos evolucionado de reptiles primitivos, nosotros tenemos rezagos. La descamación de la piel, antes teníamos cola, ahora no. Pero recuerden algo, cuando nosotros somos embriones, vemos muchos rezagos evolutivos de nuestros ancestros. Por ejemplo, las primeras semanas de vida, el primer mes de vida, nosotros podemos visualizar un pequeño embrión que tiene hendiduras branquiales, que tiene cola, y no somos muy, muy similares a especies acuáticas. Recordemos, señores, que nueve meses de nuestra vida, nosotros somos organismos acuáticos. Nueve meses estamos viviendo en líquido amniótico, luego nacemos y bueno, todo el proceso continúa. Pero han pasado millones de años de evolución para que nosotros tengamos todo el proceso que observamos en toda la etapa de embrión, en la etapa fetal. Millones de años de evolución. Por eso es que nosotros somos mamíferos placentarios, ¿sí? Y no todos los mamíferos son placentarios. Algunos son monotremas y otros son marsupiales, ¿sí? Evolución, simplemente. Entonces, chicos, como les mencionaba, el proceso de adaptación permite cambios y permite la supervivencia de las especies. Así mismo, la reproducción, siguiente característica. La reproducción también va de la mano con la perpetuidad de la especie. La reproducción, señores, es el objetivo de toda especie. ¿Sí? La reproducción permite que los seres vivos, obviamente, continúen en el ambiente. Ahora, algunos organismos tienen una tasa reproductiva muy, muy baja. A diferencia de otros que tienen una tasa reproductiva muy elevada. Por ejemplo, los conejos, los ratones, tienen una tasa reproductiva muy elevada. A diferencia de algunas otras especies, como, por ejemplo, el oso panda, por ejemplo. ¿No? Tienen una tasa reproductiva muy baja. Tienen una cría cada dos años, cada cinco años. ¿Sí? En teoría, el ser humano, el Homo sapiens sapiens, en teoría, tiene una tasa reproductiva baja. Pero, entonces, ¿por qué es que hay tantos humanos? Bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos una característica muy importante. Nuestra, digamos, superioridad intelectual ha permitido de que, bueno, tenemos lugares de construcción. Si hace frío, no morimos de hipotermia. Cuando la ciencia misma ha avanzado tanto, ya no hay plagas. ¿Verdad? Hay una enfermedad, la ciencia saca una cura. ¿Sí? Hay medicamentos. Es como que todo lo que es la selección natural, aquello que debería de mermar la población, nosotros como que siempre estamos evitándolo, ¿no? Saltamos, saltamos y evitamos que la selección natural, que es aquello que, digamos, sí afecta a otras especies, a nosotros no. Por eso es que somos tan abundantes, porque nosotros podemos tener, si hablamos del homo sapiens sapiens, como animal, pues el homo sapiens sapiens puede tener una cría al año, ¿no? No al año. Y eso, en teoría, porque el cuerpo de una mujer no se recupera en unos meses, ¿no? Tienen que pasar de dos a tres años, porque tener un bebé es que absorbe todos los nutrientes del cuerpo de la madre. Y eso es lo que suelen hacer los animales placentarios. No se olviden de ello. El metabolismo es una característica sumamente importante, ya que, por ejemplo, los virus, ¿no? carecen de metabolismo. El metabolismo nosotros lo tenemos gracias a nuestras poderosas enzimas. Las enzimas permiten que las moléculas se degraden o se formen, ¿sí? El metabolismo nosotros lo vemos al momento en que respiramos, lo podemos visualizar en la digestión, en la excreción, ¿sí? en todos los procesos de nuestro cuerpo. Y la homeostasis, la capacidad de mantener regulada la cantidad de agua interior, va también de la mano con el metabolismo, ¿sí? Se mantiene controlada la concentración de agua, la concentración de líquidos. La pérdida de la homeostasis puede conllevar a la muerte, ¿sí? Puede conllevar a la muerte. Ahora, los niveles de organización. En los niveles de organización, recuerden, chicos, en biología, los niveles de organización parten de la célula, la mínima unidad de vida. Si ustedes visualizan los niveles de organización en química, por ejemplo, tal vez su punto de partida sea el átomo, ¿no? El nivel subatómico. Ya, pero es que en química, ¿no? El átomo es la mínima unidad para formar materia. En el caso de biología, obviamente, la mínima unidad de vida es una célula, ¿verdad? ¿Y una célula qué tiene en su interior? Ah, bueno, una célula en su interior, primero, nivel subcelular. Tiene átomos. Vamos a encontrar átomo de calcio, vamos a encontrar fósforo inorgánico, vamos a encontrar sodio, vamos a encontrar potasio, vamos a encontrar cloro, entre otros, ¿verdad? Vamos a encontrar átomos libres en el medio. Nivel molecular. ¿Qué moléculas puedo encontrar? Pues dependiendo qué célula sea, puedo encontrar una hormona, puedo encontrar insulina, puedo encontrar agua, puedo encontrar oxígeno, CO2, ¿verdad? Son moléculas, ¿sí? Son moléculas. Nivel macromolecular. Es cuando las moléculas se asocian, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, ¿sí? Se asocian moléculas. Un complejo supramolecular es ya, por ejemplo, cuando una molécula se asocia y forma estructuras. Conocido como el cromosoma. Por ejemplo, los ribosomas, ¿sí? Ya son complejos supramoleculares, son mucho más grandes. Tienen ya funciones muy específicas y muy importantes para la célula. El nivel organular o nivel organelas es cuando ya nosotros visualizamos, por ejemplo, una mitocondria, ¿sí? O si es que es una célula vegetal, visualizamos un cloroplasto o un amiloplasto, ¿sí? Ahí es cuando ya vemos organelas. Nivel celular. Nivel celular, obviamente, chicos, es cuando nosotros ya visualizamos a la célula en su totalidad. Las células, recuerden que puede ser una célula animal, puede ser una célula vegetal, puede ser una levadura, ¿verdad? Un hongo. Puede ser un protozoario, ¿no? La euglena. Puede ser una bacteria. Y esta, mira, también es un nivel celular. ¿Sí? Todo es nivel celular. Ahora, cuando las células se organizan, ojo, células eucariotas se organizan, forman tejidos, ¿no? Un mismo objetivo. Y un tejido encontramos células de un mismo tipo organizadas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver tejido epitelial. ¿Sí? Tejido epitelial. Células de un mismo tipo organizadas y todas se comunican entre sí. Recuerden que las células, a través de sus membranas, siempre forman canales para la comunicación entre ellas. ¿Sí? Entre ellas comparten sustancias y todos tienen un mismo objetivo. A esto se llama tejido. ¿Sí? Nivel organológico. Cuando los tejidos se asocian, formando, por ejemplo, ya un órgano. Por ejemplo, un riñón. En un riñón nosotros encontramos internamente, en los nefrones, tejido epitelial simple plano, simple cúbico. Encontramos luego ya el tejido conjuntivo de relleno. Encontramos tejido conjuntivo de protección. ¿Sí? Diversidad de tejidos en un órgano. Cuando los órganos se juntan, me van a formar sistemas. Si nosotros juntamos el sistema excretor, sistema digestivo, respiratorio, sanguíneo, linfático, endocrino, si juntamos todos los sistemas, obtenemos un individuo. Muchos individuos de la misma especie, en un lugar y tiempo determinado, me forman una población. Cuando las poblaciones se juntan, me forman una comunidad. Y cuando las comunidades se van juntando, me van a formar un ecosistema. Y recordemos el concepto moderno. La ecosfera ya es todo el conjunto de los ecosistemas, ¿verdad? Porque siempre lo que ocurre en un ecosistema, directa o indirectamente, afecta a otro. En los dominios de la biología, nosotros encontramos, por ejemplo, la bioquímica. ¿Qué es lo que estudia? La bioquímica estudia las reacciones químicas en los organismos, en los seres vivos. ¿Sí? Similar al metabolismo. La biofísica estudia todos los fenómenos físicos en los seres vivos. Ejemplo, el movimiento, ¿sí? La mecánica, el hecho del punto de torque que ocurre en una articulación, la fuerza con la que un tendón tiene que contraerse para poder contraer el músculo. Todo eso estudia la biofísica. ¿Sí? Lo cual también nos ha brindado grandes avances en el área de prótesis, ¿no? En el área de ingeniería biomédica, por eso es que hay una carrera dedicada a ello. ¿Sí? La biofísica estudia cada uno de estos procesos sumamente importantes, ¿sí? Recuerden algo, chicos. La química, la física, la biología y la matemática pura son ciencias básicas. ¿Sí? Ciencias que generan nuevos conocimientos. Y todas las ciencias que derivan de ello, las ciencias aplicadas como la ingeniería o las ciencias médicas como la medicina, ciencias de la salud, ¿sí? Todas derivan de las ciencias básicas. Las ciencias básicas son generadoras de ciencias, ¿sí? La biofísica es muy importante por ello también. Así también existe la biomatemática, que estudia el orden matemático con el que crecen los seres vivos, con el que se desarrollan. La mitosis, por ejemplo, tiene un orden matemático. La reproducción de bacterias, el crecimiento de una flor, el crecimiento de un alecho, todo ello tiene un orden matemático, ¿sí? La biomatemática también es una rama de la biología muy desarrollada en la actualidad. La biología celular, ¿sí? La biología celular de igual manera estudia todo lo que tiene que ver con el comportamiento y desarrollo de la célula. La histología, obviamente, estudia a los tejidos. Embriología, el desarrollo embrionario, los embriones. La paleontología, restos fósiles. Ojo, no solo huesos, también dientes, plantas petrificadas en roca, restos de ámbar, etc. La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos, tal como lo habíamos visto hace un instante, ¿no? En reinos. Recuerden que la taxonomía no tiene solamente reinos, ¿no? Sino también viene efilumen en el caso del reino animalia, división. En el caso del reino plantae, ¿sí? Luego viene clase, orden, familia, género, especie. Sí, esto es muy importante, esto es la taxonomía, la clasificación. La etología estudia el comportamiento animal, la ecología, la interacción de los seres vivos con su medio ambiente, ¿sí? La ecología no estudia el ecosistema como tal, sino la relación de seres vivos con el medio ambiente. La virología estudia los virus, bacteriología, obviamente bacterias, protosología, protosuarios. Micología estudia los hongos, no se olviden. La genética estudia la herencia y la variabilidad, ¿sí? No estudia genes, estudia la herencia y la variabilidad. Algunos datos adicionales, por ejemplo, aquellos que van para ciencias básicas y ciencias de la salud. Ornitología, ¿qué estudia? Aves, entomología, estudia insectos, ¿sí? Mastosología, estudia mamíferos, ¿sí? Herpetología, estudia reptiles, ¿sí? Todos estos términos han venido antes en exámenes de admisión. Y son algunos datos que ustedes deben de ir conociendo. Y por último, en esta parte, chicos, recordemos método científico. Como ya les había mencionado, el método científico tiene que ser siempre objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? ¿Qué quiere decir objetivo? Objetivo quiere decir, obviamente, que no debe de ser subjetivo. La objetividad no permite que los sentimientos o lo que uno piense esté involucrado en ello. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar venenos de arañas. A muchos puede ser que no les gusten las arañas, ¿sí? Algunos pueden tenerle temor. Pero eso no quiere decir que el veneno de araña sea necesariamente algo malo. En la actualidad, muchísimos estudios se basan en venenos. ¿Por qué? Para detener metástasis, para detener a las células cancerosas, para detener tumoraciones, para ayudar a la coagulación sanguínea, ayudan a pacientes con hemofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Se estudian diferentes venenos de animales, sean reptiles, sean arácnidos, o cualquier otro animalito que pueda tener veneno. Los venenos se suelen estudiar. Pero eso no quiere decir que, porque, por ejemplo, si a mí no me gustan las arañas, voy a decir que no, que el veneno de araña no, es muy malo y eso no me va a traer ningún beneficio. Eso es algo totalmente subjetivo. Porque a la ciencia no le importa lo que yo pueda pensar, considerar, ¿no? O lo que yo pueda sentir. Eso es subjetivo. El método científico es netamente objetivo. No busca agradarle a todo el mundo. Por eso nosotros en ciencia tenemos un dicho, ¿no? La ciencia nunca nos va a decir lo bueno, lo malo, lo humano o lo justo. La ciencia siempre dice la verdad. Esa es una característica que tiene la ciencia. Nos guste o no nos guste, la ciencia siempre dice la verdad. A eso se refiere en ser objetivo, totalmente centrado. ¿Sí? Volvamos. Entonces, chicos. El método científico tiene procedimientos. Nosotros ya conocemos esto, ¿verdad? La observación, hipótesis, experimentación, resultados y conclusiones. Siempre nosotros partimos de la observación para luego plantear el proceso de la hipótesis. Luego hacemos la experimentación y por último obtenemos los resultados y conclusiones. ¿Sí? Pero recordemos que de la experimentación podemos retornar a la hipótesis para hacer la reformulación. Pero, chicos, cuando ustedes estén ya desarrollando, por ejemplo, su tesis, cuando desarrollen su tesis, ahí es donde van a aplicar el método científico. ¿Sí? Vayan, generalmente vayan a la carrera que vayan, así vayan a letras, se aplica similar al método científico. ¿Sí? En donde hay pasos, hay procedimientos. Porque cuando tú observas algo, cuando se va a hacer una tesis, lo único que se hace es proponer una posible solución al problema. E intentar demostrar que es correcto. ¿Sí? Y si no funciona, también es bueno. Porque ahora sabemos que por ese camino no hay que ir. ¿Sí? Es lo bueno de la ciencia. Si obtenemos resultados positivos o negativos, de todas maneras es información que vale la pena compartir. ¿Sí? Ahora, cuando tú observas, ¿qué es lo que tienes que observar? ¿Algo ya resuelto? ¿O un problema por resolver? Eso es algo que hay que tener muy en claro. El método científico realiza la observación de un problema que a nosotros nos interese, que querramos solucionar. ¿Sí? Eso es lo principal. Se observa un problema. Y cuando nosotros planteamos la hipótesis, la hipótesis recuerden chicos que es una posible solución al problema. Eso es una hipótesis. Pero, pero, la hipótesis tiene dos versiones. La hipótesis 1, que es la versión en positivo, y la hipótesis nula, que es aquella que contradice a la hipótesis 1. Es contraria. Oye, ¿y por qué? Por ejemplo, si yo estoy observando la enfermedad X y mi posible solución, nosotros creamos el fármaco, el fármaco M. ¿Cuál sería mi hipótesis? Mi hipótesis sería que el fármaco M cura la enfermedad X. Ya, pero ¿qué pasa si al momento de experimentar, nos damos cuenta que en realidad el fármaco M no cura la enfermedad X? Por eso tenemos la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que el fármaco M no cura a la enfermedad X. ¿Sí? No la cura. Entonces, es por ello que tenemos la hipótesis 1 y la hipótesis nula. Oye, pero si no cura la enfermedad X, entonces esto es malo. En realidad, no tanto, chicos. Porque ahora sabemos que el fármaco M no cura la enfermedad X. ¿Qué hacemos? Un nuevo experimento. Podemos tal vez hacer el fármaco N o similar a M, o tal vez ya sabemos qué es lo que está fallando con el fármaco y se crea uno nuevo, ¿no? En ciencia todo esto es bueno, en realidad. Al momento de hacer la experimentación, recuerden que nosotros necesitamos nuestro grupo control, un grupo para comparar, y nuestro grupo experimental. ¿Sí? Al grupo experimental es donde usualmente nosotros vamos a probar nuestro factor variable, ¿no? En donde vamos a aplicar el fármaco. Y al obtener los resultados o conclusiones, pues veremos si es que se comprueba la hipótesis 1 y se rechaza la hipótesis nula, o se rechaza la hipótesis nula y se aprueba o se comprueba la hipótesis nula. ¿Sí? De esto se trata el método científico, chicos. Siempre de generar nuevos aportes. La composición de la materia viva. Los bioelementos, los cuales pueden ser los organógenos, secundarios o los oligoelementos. Recordemos que los organógenos, estamos hablando obviamente de chon, ¿verdad? Los secundarios y los oligoelementos los vamos a ver más adelante. Y también veremos los principios inmediatos, tanto los inorgánicos como los orgánicos. Los bioelementos principales o los organógenos, como les había mencionado, está el carbono, hidrógeno, oxígeno e nitrógeno. ¿Sí? Recuerden que el carbono es el átomo base para todo lo que es la materia viva, para componentes orgánicos, ¿sí? Para moléculas orgánicas. Estos forman enlaces muy estables con otros átomos de carbono, así también con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esto nosotros lo conocemos por química orgánica. El hidrógeno, nos mencionan que interviene prácticamente en todos los compuestos orgánicos. Junto al carbono, forma parte del agua también. Junto al oxígeno, ¿verdad? El H2O. El oxígeno está presente en procesos de respiración y fermentación, formando parte de moléculas orgánicas junto al carbono y al hidrógeno, ¿no? Es parte de... Siempre está junto. Algo muy importante con respecto al oxígeno es que nosotros nunca vamos a encontrar oxígeno atómico en la naturaleza. Siempre lo encontraremos nosotros como oxígeno molecular o cuando esté oxidando algún otro átomo. Siempre el oxígeno. Recuerden que el oxígeno es muy reactivo. El oxígeno es muy reactivo. Siempre está junto con otro oxígeno o con otro átomo. Y el nitrógeno, que es el menos abundante que los anteriores, forma parte de las proteínas, muy importante, y de las bases nitrogenadas que forman los ácidos nucleicos, ¿verdad? Forma parte de adenina, timina, citosina, guaninura, silo. Las moléculas que almacenan la información genética. Estamos hablando de los ácidos nucleicos. El nitrógeno se encuentra no solamente en ácidos nucleicos, sino también lo encontramos en proteínas y también en lípidos complejos. ¿Sí? En lípidos complejos también vamos a encontrar el nitrógeno. Los bioelementos secundarios nos mencionan al azufre, fósforo, sodio, potasio, que ustedes saben que van de la mano, ¿verdad? Calcio, cloro, magnesio, bioelementos secundarios. Ojo, aquí no estamos hablando solamente de los animales, sino también de los seres vivos en general, ¿no? Por eso encontramos aquí el magnesio formando parte de la importantísima clorofila, pigmento vegetal, ¿no? Que hace posible la fotosíntesis. El azufre forma parte de las proteínas. Por ejemplo, en la insulina nosotros encontramos un puente de sulfuro ahí, ¿sí? Entre esos 51 aminoácidos para formar estructuras. Sean estructuras beta, ¿no? Por ejemplo, en los niveles de organización de las proteínas. Lo encontramos también en el pelo o en las uñas. Sobre todo en las personas que tienen el cabello rizado. ¿Sí? Hay gran cantidad de puentes de sulfuro. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar del laciado japonés o los laciados que se hacen en el cabello? Usualmente el laciado japonés contiene amoníaco. Y el amoníaco rompe los puentes de sulfuro generando que el cabello se quede liso. No, lo daña. Lo estira por completo. ¿Sí? Siguiente, el fósforo. Forma compuestos con enlaces muy energéticos, ¿no? Lo que permite almacenar energía liberada durante las reacciones de respiración. También interviene en la formación de lípidos. Primero, chicos, ¿de qué nos están hablando aquí? La formación del ATP. El ATP es una molécula sumamente importante. Lo vamos a mencionar varias veces. Adenosin trifosfato. ¿Sí? Es una molécula que contiene tres enlaces con el fósforo. ¿Sí? Tiene tres fosforitos. Y cada enlace de fósforo contiene gran cantidad de energía almacenada. Cuando esta molécula libera a uno o a dos fósforos, ¿sí? Libera también gran cantidad de energía. Tengan eso en cuenta. Y también forma parte de lípidos complejos. Al igual que el nitrógeno que ya lo habíamos mencionado, el fósforo también va a formar fosfolípidos. Si es que los recuerdan, lo encontramos en las membranas de las células. El sodio y el potasio, ¿sí? Los encontramos en la famosa bomba de sodio-potasio, ¿no? Ellos también forman parte de impulsos nerviosos. Ayudan a mantener la salinidad. El equilibrio osmótico también muy importante. El potasio, de igual manera, ¿no? Interviene en la transmisión de impulsos nerviosos. Recordemos a nivel de membrana, ¿sí? La bomba de sodio-potasio que nosotros tenemos en la membrana celular. Esto recuerden que es un tipo de transporte activo con gasto de energía, con gasto de ATP. Lo veremos en dos semanas todavía, chicos, cuando veamos a la célula. El calcio, que ya les había mencionado, presente en los huesos, en el caparazón de los moluscos, ¿sí? En procesos que determinan la sinapsis neuronal, no se olviden, neurotransmisor vital durante las etapas de crecimiento para correcta formación del esqueleto. Les había mencionado también para la coagulación sanguínea y, de igual manera, para la contracción muscular. No se olviden de estas importantísimas funciones. El cloro interviene en la regulación de la salinidad, ¿sí? Y también como componente del plasma sanguíneo. El cloro, ustedes saben que en el sistema nervioso trabaja de la mano con el sodio, ¿sí? Y por último, el magnesio que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Principalmente en las plantas, en los pigmentos de la clorofila. Y recuerden que hay varios tipos de clorofila, ¿no? Tenemos la clorofila alfa, clorofila beta, ¿sí? Dependiendo si es que está en las plantas superiores, como árboles, arbustos o en las algas, ¿no? O en microorganismos. Porque recordemos que hay protozoarios que también hacen fotosíntesis. Ustedes, chicos, en la separata tienen este cuadro, ¿sí? Por si acaso, nosotros siempre vamos a desarrollar todo lo que está en la separata y obviamente información adicional, ¿sí? Pero todo lo que está en la separata, como mínimo, chicos, vayan a la carrera que vayan. Todo lo que está en la separata, ustedes lo deben de saber al derecho y al revés, ¿sí? Como mínimo. Ahora, primero, los carbohidratos. Los carbohidratos sabemos que contienen principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno. Esta es su fórmula general. Los carbohidratos pueden ser monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Algunos mencionan por ahí también los oligosacáridos. Monosacáridos, ¿qué quiere decir, chicos? Ejemplo, la glucosa. Monosacáridos, una sola molécula. Glucosa. Ahí están. Seis carbonos. ¿Sí? Glucosa. Una exosa. También hay pentosas. ¿Sí? Es un azúcar simple. Pueden ser pentosas o exosas. La función es fuente de energía para las células. Lo que les había mencionado, cuando un ser vivo consume energía, las moléculas son degradadas y se obtiene glucosa. ¿Sí? Y esta glucosa se absorbe y esta es la glucosa que va directamente hacia nuestras células. La glucosa ingresa, es degradada y utilizado por la mitocondria. Para la respiración de la célula y para la producción de ATP. ¿Sí? Muy importante. El disacárido es la unión de dos monosacáridos. ¿Sí? Mono 1, di 2, obviamente. ¿Sí? Por ejemplo, sacarosa es un disacárido. También tenemos maltosa. ¿Sí? Y también tenemos la lactosa. La sacarosa sabemos que es glucosa más fructuosa. ¿Sí? La maltosa es glucosa más glucosa. La lactosa es glucosa más galactosa. ¿Sí? Todos ellos son disacáridos. Ustedes lo tienen aquí. En la separata tienen esta misma imagen. Esta es la galactosa, miren. Y esta es la glucosa. Pueden darse cuenta, miren. Miren las unidades similares que tienen. Este tiene el helicol hacia arriba. Este también hacia arriba, pero acá está hacia abajo. ¿Sí? Miren en lo que varía nada más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, el enlace que se forma aquí, como ustedes pueden ver, es un enlace de tipo beta. Un enlace, ¿sí? Que genera esta unión. Y, obviamente, al tener dos monosacáridos, tenemos un disacárido. Nos mencionan que la sacarosa, por ejemplo, es el azúcar principalmente transportado dentro del cuerpo de las plantas terrestres. Ojo, no las acuáticas, ¿sí? Al metabolizarse, suministra glucosa y fructuosa. Tal como habíamos visto sus componentes. En el caso de los oligosacáridos, ¿sí? Recuerden que están formados por unas pocas unidades de monosacáridos, ¿no? Obviamente. Pueden ser ya, no, monosacáridos, disacáridos, no, trisacáridos, tetrasacáridos, petasacáridos y demás, ¿sí? Los polisacáridos, chicos, por otro lado, ya son estructuras muchísimo más grandes, ¿no? El almidón es una gran estructura. Es la molécula de almacenamiento energético en plantas. Es una gran estructura que tiene, está muy, muy ramificado el almidón. El almidón lo encontramos en los vegetales, cuando nosotros consumimos arroz, papa, y hay gran cantidad de almidón, ¿sí? El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento de energía, ya en el caso de animales. Y la celulosa, por otro lado, es un polisacárido, pero tiene función estructural. Ya no de almacenamiento energético, ¿sí? Si no es estructural, lo encontramos en la pared celular de las plantas, ¿sí? En la pared celular de las plantas. Los hongos también tienen un poquitito de celulosa, por si acaso, pero hay otro polisacárido muy importante aquí, la quitina. La quitina se encuentra principalmente en la pared celular de hongos y también en el exoesqueleto de insectos, ¿sí? De insectos, de crustáceos, de arácnidos, ¿sí? En el caso de los lípidos, ah, chicos, ¿verdad? Y aquí, en conclusión, entonces, los carbohidratos pueden tener función, principal función, almacén de energía. ¿Sí? Almacenamiento energético. Y también pueden tener función estructural, ¿sí? En el caso de los lípidos, nos mencionan que los lípidos tienen una porción elevada de carbono e hidrógeno. ¿No? Suelen ser polares, suele ser no polar, o sea, es apolar. Quiere decir, insoluble en agua. Los triglicéridos, ¿no? Que son los aceites o ceras, ¿no? Ellos están, ellos son tres ácidos grasos unidos al glicerol. El almacén funciona también como almacenamiento de energía en animales y en algunas plantas que almacenan aceite. Las ceras. Tienen un número variable de ácidos grasos unidos a un alcohol de cadena larga. Ejemplo, la cera en la cutícula de las plantas. ¿No? Algunas hojitas tienen una cera en la parte superficial que evita que el agua ingrese y simplemente resbala. Funciona como una cubierta impermeable. Las ceras también nosotros lo encontramos, por ejemplo, en las plumas de las aves, ¿no? Como fosfolípidos. Ejemplo, la fosfatidilcolina, que es un componente principal, ¿no? En las membranas de las células que les había mencionado. Los fosfolípidos forman esta estructura conocida como la famosísima, ¿no? Del mosaico fluido de Singerin y Colson. Si no lo han visto, si no lo recuerdan, no se preocupen. Lo veremos en dos semanas. Sí, esos son los famosos fosfolípidos que permiten el paso de sustancias o hay proteínas transmembranales. Los esteroides. Que son derivados del colesterol. Son componente común de membranas de las células eucariotas, precursores y otros esteroides como testosterona y sales biliares. Recuerden que de aquí derivan las hormonas sexuales. Chicos, algo muy importante. Algo muy importante con respecto a los lípidos. Los lípidos, ustedes tienen otro tipo de clasificación en el libro de la PRE. Los lípidos pueden ser simples, pueden ser complejos o pueden ser esteroideos. Los lípidos simples son aquellos que están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los complejos, aparte del carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen nitrógeno, fósforo y azufre. Estos son complejos. Ejemplo, las esfingomialinas, los esfingolípidos. Los cerebrócidos, ellos son lípidos complejos, muy importantes para nuestro cerebro, para la memoria, para la capacidad intelectual. Y los esteroideos son los derivados del colesterol. Son las hormonas sexuales. Progesteronas, testosteronas, ellos son los esteroideos. Esta clasificación es la que ustedes tienen en el libro de la PRE. Las proteínas, son una cadena de aminoácidos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Los aminoácidos, recuerden que son las unidades. Sí, son las unidades de las proteínas. Ahora, estos aminoácidos van a seguir el código genético. ¿Sí? Y cuando me forman proteínas, van a formar estructuras tales como la queratina, la del cabello. Es una proteína helicoidal, principal componente del pelo, de uñas, componente de plumas, de escamas. La seda es una proteína producida por polillas y arañas que permite formar toda esa estructura. La hemoglobina es una proteína globular, pero ¿cuál es la función? Transporte. Chicos, las proteínas son moléculas que tienen una inmensidad de funciones. Ejemplo, tienen función estructural, tienen función protectora, como por ejemplo, las inmunoglobulinas. Tienen función de transporte, ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Que la acabamos de ver. Tienen función también metabólica. ¿Cuál es la función metabólica? La función metabólica, chicos, son las enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿sí? Proteínas con capacidad de degradar o deformar, pero son proteínas. ¿Sí? Otra función, también tienen función reguladora. Ejemplo de esto, hormonas proteicas. Ejemplo, la insulina. La insulina es una hormona, una hormona de naturaleza proteica. Las proteínas, como les menciono, chicos, son las que tienen mayor variedad, mayor variedad de funciones. Y los ácidos nucleicos, por último, los ácidos nucleicos, recuerden que pueden ser de dos tipos, ¿no? Ácidos nucleicos, ADN o ARN, DNA o RNA es lo mismo, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Y también se obtienen nucleótidos, ¿no?, individuales para formar el ATP o el monofosfato de adenosina. El AMP cíclico, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Apréndanse esto, por favor. El ATP, molécula portadora de energía. Y el AMP cíclico, que es mensajero intracelular. ¿Sí? Muy bien. El ADN, entonces, chicos, es el material genético de todas las células vivas. Ojo ahí. ¿Sí? Toda célula viva tiene ácido nucleico. Tiene ADN. El ARN es material genético de algunos virus. Pero, ojo, algunos virus también poseen ADN. ¿Sí? Algunos virus también poseen ADN. Otros tienen ARN. Pero, recuerden algo, los virus nunca tienen ambos a la vez. ¿Sí? Eso lo veremos la siguiente semana. En células vivas es indispensable, ¿no?, para transferir la información genética de ADN a las proteínas. Y es que, chicos, aquí vamos adelantándonos. Recuerden que el ADN pasa a ARN y pasa a proteínas. Esto es el dogma de la biología, sumamente importante. ¿Sí? Los virus no tienen esto, por si acaso. Esto solo lo tienen los seres vivos. Con respecto a los lípidos, chicos, nosotros podemos visualizar aquí un ácido graso, por ejemplo, saturado y un insaturado. Lo que nosotros siempre observamos, o bueno, lo que deberíamos de observar. Un saturado nos hace daño, ¿verdad?, porque no tiene opción de ser degradado y se almacena. Y el insaturado, visualizamos que tiene un enlace doble, ¿no?, rompible. En el caso de la estructura de un aminoácido, miren, aquí tenemos el grupo amino y el grupo carboxilo. ¿Sí? Lo cual le da una característica que se llama anfotero. Y aquí está el carbono alfa, el carbono principal, ¿no?, aquí al medio. Este R es un radical que puede cambiar. Recuerden que hay una gran variedad de aminoácidos, ¿sí?, de esto de acuerdo al código genético. Los aminoácidos pueden tener una variedad de radicales que nos pueden dar valina, leucina, isoleucina, ¿sí?, triptófano, entre otros. Aquí tenemos la formación de un enlace peptídico. Aquí tenemos un aminoácido, otro aminoácido. Miren, la unión es aquí del OH con el H que me forma una molécula de agua. Este enlace de aquí, no se olviden, es el enlace peptídico. En el caso de lípidos, chicos, no se olviden que el enlace es el enlace éster. ¿Sí? En el caso de los glúcidos es el enlace glucocídico. ¿Sí? El enlace éster. ¿Sí? En glúcidos es el enlace glucocídico. En proteínas. ¿Sí? En proteínas es el enlace peptídico. Y aquí ya estamos visualizando lo que son ácidos nucleicos. Vemos las bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina, guanina y uracilo. Recordemos algo muy importante. La adenina siempre va de la mano con timina. Y citosina siempre va con guanina. Pero esto ocurre en el ADN. En el ARN, la situación es un poquito diferente. Pero solo un poquito. Porque la adenina va con el uracilo y la citosina siempre va con guanina. Esto en total siempre debe de ser un 100%. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si a ti te dicen, por ejemplo, que de adenina y timina tenemos 40%. ¿Qué porcentaje hay de citosina? Ah, pues bien. De citosina con guanina hay 60%. Por lo tanto, 30-30. ¿Cuánto hay de timina? 20-20. ¿Sí? En el caso del ARN es lo mismo. Se trabaja de esa manera. Es lo mismo que nosotros podemos ver por aquí. Vemos aquí la estructura del ADN. Chicos, miren por aquí. Entre adenina y timina nos señalan dos puentes de hidrógeno. Y entre citosina y guanina hay tres puentes de hidrógeno. ¿Sí? Timina-adenina o adenina-timina es lo mismo. El enlace que hay. Esta es una cadena. Esta de aquí. Esta es una cadena de ADN. Y esta es su cadena complementaria. Entre nucleótido y nucleótido de cadenas complementarias, el enlace que hay se llama puente de hidrógeno. Pero entre nucleótido y nucleótido de la misma cadena, este enlace de aquí es conocido como el enlace fosfodiéster. Es el enlace fosfodiéster, chicos. En el ADN nosotros tenemos dos tipos de enlace, entonces. El puente de hidrógeno y el enlace fosfodiéster. Hay que estar muy atentos a la hora de las preguntas. Ahora, con respecto a las moléculas inorgánicas. En las moléculas inorgánicas, chicos, nosotros encontramos la molécula del agua, la molécula del oxígeno. ¿Verdad? Recuerden siempre como molécula. No te dicen que es muy reactivo por ello. El anídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿no? O el CO2. ¿Sí? Y las famosas sales minerales. Entonces, el agua cumple múltiples funciones. Sabemos que el agua es muy importante, vital para la vida, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su importancia biológica? ¿Qué es el solvente universal? ¿A qué se refiere con ser solvente universal? Ser solvente universal nos menciona que no solamente va a permitir que la sal se disuelve en el agua o el azúcar, ¿no? Como un solvente de sustancias químicas. ¿Cuáles son las funciones que cumple el agua ya en nuestro cuerpo por ser solvente universal? Nosotros somos animales, animales superiores, pero somos animales, ¿verdad? Los cuales consumimos diariamente muchos cristales. Todo el tiempo. La sal, el azúcar, ¿sí? La sal se dice que es una de las primeras adicciones que tiene el ser humano, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos dejar de comer sal. Come el arroz sin sal o el guiso o lo que sea. Come sin sal. Es posible. O para nosotros o según nosotros, sabe mal, ¿sí? No le encontramos el sabor, ¿verdad? La sal que nosotros consumimos siempre de una u otra manera puede dañar algún órgano o tejido. Y esto, mencionarlo, ojo, depende también del propio organismo. Algunos animales, algunos seres vivos son más resistentes que otros a la sal, ¿sí? Por si acaso. Nosotros a consumir todo esto diariamente necesitamos también consumir gran cantidad de agua. Por eso es que te dicen dos litros de agua al día. ¿Por qué? Porque todas las sales acumuladas, algunas personas tienden a acumularlo en los riñones, formándose cálculos renales. Otros lo almacenan en las articulaciones. Y por eso es que cuando llegan a una edad avanzada de 50, 60 años, les duelen las articulaciones. No porque estén ya de edad mayor o porque los huesos estén desgastados o por los cartílagos. A veces es la propia acumulación de sales a nivel del líquido que nosotros tenemos entre las articulaciones. Y esto es muy común, sobre todo, en el líquido sinovial que se encuentra en las rótulas, detrás de las rótulas, en las rodillas. Y por eso a algunas personas les duelen las rodillas al agacharse. Pero no es por los huesos. En muchísimos casos es por la acumulación de sales a nivel del líquido sinovial. Entonces, el agua nos mencionan que es el solvente universal, ¿verdad? Te mencionan también que es un medio de transporte, obviamente, para poder realizar todas las reacciones químicas. Es un regulador térmico a través del sudor, a través de la sudoración. El sudor, cuando cae sobre nuestra piel, nos ayuda a disminuir la temperatura. Permite el intercambio gaseoso a través de las membranas. Las membranas siempre tienen que estar húmedas para permitir el intercambio gaseoso. Por ejemplo, en el alveolo pulmonar. ¿Sí? Función mecánica amortiguadora. Lo que les mencionaba, a nivel de las articulaciones, el líquido sinovial permite una función amortiguadora. O como cuando nos caemos de rodillas, ¿no? No nos rompemos un hueso ni nos rajamos la rótula, obviamente, porque evita, ¿no? El agua evita de que se genere esto, de que dañe. Ahora, el oxígeno. Nos mencionan que es muy reactivo. Como les había mencionado, chicos, nosotros siempre encontraremos el oxígeno molecular o formando algún óxido. ¿Sí? Pero nunca encontraremos oxígeno atómico. Es aceptor final de hidrógenos para la producción de agua a nivel de la respiración. Recuerden, esto ya a nivel del metabolismo. El CO2, el anídrido carbónico, sabemos que es el producto de oxidación de compuestos orgánicos durante la respiración. Cuando nosotros respiramos, la glucosa se parte. Se parte muchas veces. Se rompen enlaces liberando carbonos. Se forma CO2. Y este CO2, posteriormente, es lo que es tomado por las plantitas, ¿verdad? Para la fotosíntesis. Las sales minerales están presentes para el intercambio de agua. Permeabilidad celular, la excitabilidad celular. Las sales van a formar sales de calcio, con sodio, con cloro, con potasio. ¿Sí? Y nos van a permitir también mantener el equilibrio ácido-base. Y forman parte, obviamente, de la homeostasis. Algo muy importante, chicos, que se debe de mencionar en esta parte es, por ejemplo, una solución hipotónica, hipertónica e isotónica. Si nosotros hablamos de, por ejemplo, un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo, internamente, tiene salvo. Bueno, sabemos que es una célula sin núcleos, sin organelas, ¿verdad? Pero tiene también un proceso osmótico. ¿Sí? Tiene un equilibrio. ¿Sí? Ahora, chicos, ¿cuál es la concentración de sales de una célula de nuestro cuerpo? ¿Alguna vez han tomado suero? Si ustedes leen la etiqueta del suero, nos dice que tiene 0,9% de concentración de sal. ¿Sí? Si nosotros tomamos un recipiente, dos recipientes, tres recipientes. Y aquí, el primer recipiente, por ejemplo, tiene 20% de sal. El segundo recipiente tiene 0,001% de sal. Y el último tiene 0,9% de sal. En el primer recipiente, en el segundo y en el tercero, introduzco glóbulos rojos. Si tú sabes que internamente el glóbulo rojo tiene 0,9% de sal y acá afuera hay 20% de sal. Está en saturación, ¿verdad? Este tiene apenitas un poquitito y este tiene, bueno, la misma cantidad que en el interior. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el primer caso? Como hay tanta sal afuera, chicos, recuerden, la sal jala el agua. Se lleva el agua. ¿Sí? La saca. Y la sal busca entrar para mantener el equilibrio. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces si el glóbulo rojo pierde el agua? Se deshidrata. Proceso de creación. ¿Verdad? Pero, ¿qué sucede si es que la sal interna supera la sal externa? La sal sale nuevamente para intentar mantener el equilibrio. Y el agua entra. Recuerden que la sal y el agua siempre están, ¿no? Siempre están haciendo intercambio. ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir? Mi glóbulo rojo pues se va a llenar de agua y al final va a terminar explotando. Obviamente. Revienta. Por tanta agua en su interior. Y aquí, este es un glóbulo rojo feliz. A él no le va a pasar nada. ¿Sí? Él se queda ahí. ¿Por qué? Porque hay tanta sal interna como externa. Chicos, el último caso es conocido como el medio isotónico. Este es un medio hipotónico. Y esto es un medio hipertónico. Por si acaso, no todos los organismos, sus células tienen 0,9% de sal. Por ejemplo, los anfibios tienen 0,7, las aves también varían, los peces también. Puede ser variable. Si es que en algún momento te lo dicen, probablemente pueda cambiar. Pero esto de aquí sí es cultura general, por si acaso. ¿Sí? 0,9% de sal es la concentración salina, por ejemplo, del suero. La última imagen, chicos, que ustedes tienen en su separata es de los niveles de organización de la materia viva. No lo que ya habíamos mencionado al inicio de la clase. Pero vamos a recordarlo. No se olviden que en el caso de biología partimos siempre del nivel subcelular. En donde encontramos átomos, moléculas, ¿verdad? Luego ya macromoléculas, estructuras. Y luego ya célula, tejido, órgano, ¿verdad? Sistema y luego ya un individuo. ¿Sí? Recuerden que los individuos de la misma especie en un tiempo y lugar determinado me forman una población. La población de lobos, árboles, conejos, insectos, hormigas, árboles, etcétera, me forman una comunidad. Las comunidades cuando viven en conjuntos ya se forma un ecosistema. Y todos los ecosistemas juntos es la ecosfera. No se olviden de esos conceptos, por favor. Eso ha sido todo en la parte teórica, chicos. Ahora vamos a pasar a las preguntas, las cuales, por favor, no se olviden que ustedes primero tienen que intentar solos las preguntas. Resolver las preguntas juntos es solamente para aclarar dudas o verificar su clave. Si ustedes no intentan solos las preguntas, en realidad es por demás. Más allá de la teoría que ustedes puedan revisar o la teoría que se les pueda dar a través del aula virtual, o sea, en físico, el momento más importante es cuando ustedes resuelven la pregunta y, sobre todo, cuando dan con la clave correcta. Eso es lo más importante porque el examen de admisión se trata de eso. Recuerden que en el examen de admisión nadie les va a preguntar lo que saben, sino simplemente que escojan la clave correcta. Y si no saben escoger clave, si no saben sacar la clave adecuada, pues no se logra el puntaje para lograr ingresar, chicos. Así que ya saben, ustedes siempre las 15, 16 preguntas que les viene en la separata, ustedes tienen que intentarlo solos primero. ¿Sí? Dicho esto, chicos, procedemos a resolverla separata. El almidón es degradado por la alfa-amilasa y se obtienen productos como la maltosa. Recordemos que la maltosa es glucosa con glucosa, ¿sí? Un disacárido. La cual es degradada por la enzima maltasa para la obtención de glucosa que es interiorizado en las células gracias a la acción de la hormona insulina. ¿Sí? La rama de la biología que está relacionado con el párrafo anterior es, ¿cuál sería, chicos? Citología, biología celular, biología molecular, bioquímica o genética. La citología obviamente estudia las células. La biología celular estudia el funcionamiento de la célula como tal. La biología molecular estudia a las moléculas. Pero la bioquímica, recuerden que estudia las moléculas junto con su función. Y la genética estudia la herencia y la variabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, chicos, la clave obviamente sería la D, ¿verdad? Encargada de estudiar las reacciones químicas que se dan en los organismos. Ahora, solamente un recordar, Isa. El almidón es agradado por la alfa-milasa y se obtienen productos como la maltosa. Recordemos que el almidón, el almidón es un polisacárido. ¿Sí? Es un polisacárido muy grande y muy, pero muy ramificado. Recordemos que por aquí están los enlaces alfa entre glucosa y glucosa, ¿verdad? Y por aquí, justo en la ramificación, salen los enlaces beta. ¿No? Justo aquí están los beta. Cuando tú ves un polisacárido lineal es porque tiene los enlaces alfa-1-4. ¿Sí? Y cuando vemos un enlace beta, pues son los alfa-1-6. ¿Sí? Perdón, beta-1-6. ¿Sí? Ahora, primer dato, ¿no? El almidón, una molécula muy compleja, la cual se va degradando hasta obtener maltosa, que es el disacárido. Te dicen que este disacárido es agradado por la maltasa. La maltasa, recuerden que nosotros la encontramos de manera natural, como parte del jugo intestinal, producido por el intestino delgado. Y obviamente, para degradar la maltosa, obtener glucosa, ¿no? Glucosas para que éstas se absorban a través de las vellosidades intestinales. ¿Sí? Todo esto, chicos, lo vamos a ver todavía en la semana número 6, cuando veamos digestión. ¿Sí? Y luego nos dicen que todo este proceso no va a ser luego interiorizado gracias a la acción de la hormona insulina. Todos conocemos la insulina y para que se vayan familiarizando con ella, esto lo vamos a ver todavía en la semana 7, 8, cuando veamos sistema endocrino. Pero la insulina es una hormona proteica compuesta solo por 51 aminoácidos. No se olviden, hormona proteica, porque hay dos tipos de hormonas, proteínas y lipídicas. La insulina es una pequeña hormona producida por el páncreas. No se olviden, ella es producida por el páncreas. Producidas específicamente por las células beta de los islotes de Langerhans que se encuentran en el páncreas. ¿Sí? Estos datos son muy importantes para aquellos que van para el área de ciencias básicas y ciencias de la salud. ¿Sí? No tanto para los que van para letras o ingenierías, ¿no? A ellos no les vienen cosas tan específicas, ¿no? Pero esto sí, de todas maneras, siempre hay que tenerlo en cuenta. En la pregunta número 2 nos dicen, Juan, luego de estar por una semana en la playa, notó que su piel estaba muy quemada y en ciertas zonas comenzaba a desprenderse. Esto le causó asombro y a la vez temor. Pero su mamá le dijo, no te preocupes hijo, eso es natural, después de estar tanto tiempo expuesto al sol, por lo que siempre debes un ser bloqueador. El comentario de la mamá de Juan hace referencia a la característica de todo ser vivo, denominada crecimiento, mantenimiento, adaptación, metabolismo y irritabilidad. A ver, recordemos cuáles son las características de los seres vivos, definitivamente mantenimiento no es. El mantenimiento de los tejidos, órganos y estructuras del cuerpo se da junto con el crecimiento, ¿no? Ahí van, van de la mano. ¿La adaptación podría ser, chicos? ¿Ustedes qué creen? ¿Metabolismo definitivamente no? Metabolismo es una característica de los seres vivos, pero no en este caso, en este caso no se aplica. El crecimiento tampoco. Irritabilidad. ¿Cuál sería? ¿Adaptación o irritabilidad? Recordemos los conceptos. La adaptación es aquello que permite cambios, ¿verdad? Cambios para poder adaptarse a un ambiente, a cierto clima. Pero el hecho de quemarse con el sol no es un proceso en donde nos estamos adaptando, porque de lo contrario la piel no se pelaría, ¿verdad? En este caso sería irritabilidad. ¿Sí? La irritabilidad genera que nuestra piel obviamente se renueve, porque la capa superior de células se ha perdido, ha sido dañada. Proceso de irritabilidad. En la pregunta número 3, ¿qué nivel de organización se muestra en la siguiente figura? Chicos, en la imagen lo que estamos observando son cromosomas dobles, ¿verdad? Vamos a adelantarnos un poquito. Recordemos que los cromosomas dobles se ven de esa manera. Pero esto de aquí, recuerden que es un cromosoma simple, ¿ah? Formado por una cromátide y este formado por dos cromátides. ¿Sí? Cromosoma simple y este es un cromosoma doble. Pero recuerden, ambos son cromosomas. ¿Sí? ¿Qué nivel de organización se muestra en la figura, chicos? Obviamente esto no es una molécula ni tampoco una macromolécula. Aquí estamos hablando de un complejo supramolecular. ¿Sí? Es un complejo. Porque consta de varias moléculas que se encuentran organizadas. Recordemos que el ADN más las histonas, las histonas son proteínas que van a ayudar a que el ADN se estabilice, esto me da igual a la cromatina. Y todos sabemos la estructura de la cromatina. ¿Verdad? Con las histonas, ¿no? El octámero, ¿sí? Que lo envuelve, continúa. El octámero está formado por las histonas. H2A, H2B, H3 y H4, ¿no? Y cerrando el octámero, la H1. Recuerden que de cada una de estas hay dos. Dos, 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 ¿no? Y por eso se llama octámero. La histona H1 ya sí viene unita nomás. ¿Sí? Ahora, esto es cromatina. Pero cuando la cromatina se asocia a proteínas, conocidas como las proteínas scaffold, ¿no? En inglés, o proteínas esqueleto. ¿Y el esqueleto de quién? El esqueleto del cromosoma. Esto me da un cromosoma. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes saben, chicos, que los cromosomas tienen diferentes formas y tamaños. Tenemos cromosomas metacéntrico. Tenemos el cromosoma submetacéntrico. Tenemos el cromosoma acrocéntrico, ¿no? Y el cromosoma telocéntrico. ¿Sí? Las diferencias, obviamente, son en el tamaño del brazo P y del brazo Q. Cuando P es igual a Q, ahí es un metacéntrico. Cuando P es menor que Q, un submetacéntrico. Cuando P es mucho menor que Q, un acrocéntrico. Y cuando P es igual a cero y ahí tenemos un telocéntrico. Ahora, los seres humanos tenemos solo los tres primeros. No tenemos telocéntricos. ¿Sí? ¿Y esto cómo se sabe? ¿Cómo es que el ADN puede enrollarse para formar cromatina? Y la cromatina se superenrolla para formar un cromosoma y saber exactamente qué forma del cromosoma debe tomar, si tiene todas estas opciones. Pues bien, eso lo hace gracias a la interacción con este tipo de proteínas. Las proteínas esqueleto van a brindarle la forma que tiene el cromosoma. Recuerden que la cromatina se empieza a superenrollar. ¿Sí? Empieza a super, super, super enrollarse. Que es más o menos lo que nosotros podemos ver aquí en el dibujo, ¿no? Se encuentra superenrollado, miren. Formando como pequeñas láminas. ¿Sí? Superenrollada la cromatina en el interior. ¿Sí? Y sujetada, obviamente, por las proteínas scaffold. Muy bien, chicos. Continuemos. En la pregunta número 4 nos indican, ¿marque verdadero o falso en los siguientes enunciados? ¿Los pluricelulares crecen solo aumentando el tamaño celular? ¿Solo? Falso, ¿verdad, chicos? Porque los organismos pluricelulares crecen aumentando el número y la masa celular. No solo el tamaño, sino número y masa, ¿no? Y cantidad. ¿Sí? Por eso es falso. Usualmente, chicos, recuerden. Recuerden, por favor, siempre. ¿Sí? Recuerden algo muy importante, chicos. Para poder sacar la clave, hay que saber leer las preguntas. Y créanme, chicos, por experiencia propia, les digo, saber leer no es algo tan sencillo. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Tienes que identificar comas. Tienes que identificar conectores. Tienes que identificar cuándo es que se puede extrapolar una conclusión. Todo, todo lo que sea comprensión de lectura. Para eso ustedes tienen el curso de razonamiento verbal. ¿Sí? Y no dejen de ver esos videos. No dejen de aprenderse todos los conectores. Porque solo ya es una exclusión. ¿Verdad? También se puede considerar como que es una palabra que envuelve, ¿no? A todo lo demás. Por eso es que en biología, el ninguno, el solo, es bien raro que una premisa que tenga solo o ninguno sea verdadera. Porque en biología siempre hay excepciones. Eso es algo que ustedes también tienen que saber identificar. ¿Sí, chicos? Continuemos. La segunda premisa nos dice, la fotosíntesis es un ejemplo de catabolismo en los vegetales. Eso también es falso, ¿verdad? Porque obviamente es un ejemplo de anabolismo. Nos dice la tercera, el tejido nervioso es objeto de estudio de la histología. Esto es correcto, ¿verdad? Porque obviamente es la histología, es el estudio de los tejidos. Y por último, los ribosomas son un ejemplo de complejos supramoleculares. Esto también es verdadero. El ribosoma, en algunos casos, se puede considerar como, algunos autores lo consideran como organelas desnudas, ¿no? Son organelas internas, sí. Es cierto. Pero, a este nivel, en donde nosotros lo estamos analizando, es un complejo supramolecular, igual que un cromosoma. ¿Sí? Porque son moléculas, macromoléculas que se están asociando. En el caso del ribosoma sabemos que está la subunidad menor, la subunidad mayor. ¿Sí? Y formando ya una estructura mucho más compleja. Por eso es que estaría en el nivel de complejo supramolecular. ¿Sí? Tengan eso en cuenta, por favor. La presa en marcos lo considera de esa manera. Por lo tanto, chicos, obviamente la clave sería la C. ¿Sí? En la pregunta número 5. Con respecto a la participación de los bioelementos en los procesos fisiológicos, relacione ambas columnas y marque la respuesta correcta. El calcio, el cobre y el magnesio. Para transporte de CO2, fotosíntesis o coagulación sanguínea. El calcio, chicos, como ya les he mencionado en la parte teórica, es sumamente importante. Y el calcio no es para huesos y dientes fuertes, eso es de colegio. Y eso nosotros ya lo sabemos. En realidad, recuerden que huesos y dientes son depósitos de calcio. ¿Sí? Ahora, el calcio a nivel preuniversitario tiene tres funciones básicas. ¿Recuerden? Coagulación sanguínea. Siempre por eso es que tiene que haber calcio libre en sangre. El día que no consumimos calcio en nuestra dieta, nuestro sistema lo saca de los huesos. Siguiente. Es un neurotransmisor. Asociado a toda la motricidad corporal y asociado también a la memoria. Por eso es que esto es muy importante. Por eso, chicos, es que la buena alimentación diaria no es cosa de chiste, ni juego, salir de casa sin tomar desayuno. La falta de calcio va dañando nuestra memoria. La falta de calcio también nos debilita. Una persona que tiene desnutrición o que tiene anemia o que no está bien nutrido, chicos, no rinde en el estudio. No puede. Sí, es imposible. Hasta los mismos profesores que cuando somos adultos ya y estamos dictando clases sin tomar desayuno, estamos mal. Sí, uno siente la fatiga, siente el daño y sobre todo a nivel neuronal. La neurona, desde que tú te levantas y ya vienes a clases y empiezas a estudiar, ya tu neurona está gastando. Y la neurona es sumamente exigente. Ella pide al toque la glucosa. Si no hay glucosa, es muy probable que la neurona empiece a fallar o simplemente realice un proceso, una ruta similar a la apoptosis, ¿no? En donde la neurona va a sufrir o va a terminar muriendo. Hay muerte neuronal cuando uno no toma desayuno, cuando uno no se alimenta bien. Por eso es que una persona desnutrida no rinde en los estudios. Tengan eso en cuenta, chicos, ¿sí? Su alimentación es sumamente importante para poder rendir académicamente. Y por último, chicos, el calcio, la última función es para la contracción muscular. Son las tres funciones básicas, por favor, que ustedes deben de tener en cuenta para el calcio. A nivel preuniversitario son estas tres funciones. Muy bien, obviamente, aquí está, ¿verdad? El cobre. El cobre para la fotosíntesis o para el transporte del CO2. Obviamente, pues, chicos, ¿no? El cobre es para el transporte del CO2. Recuerden que no siempre lo realiza, ¿no? En el caso de la hemoglobina. En este caso, como parte del hierro, ¿no? A los invertebrados, aquellos que poseen la hemocianina, ellos tienen cobre como uno de sus elementos principales en la sangre. Y el magnesio, sabemos que el magnesio se encuentra en el centro de la clorofila, justamente para la fotosíntesis. En la pregunta, entonces, número 5, la clave sería dedo, ¿verdad? 1C, 2A y 3B. Muy bien. 5 dedo. En la pregunta número 6, nos dice, ¿Cuál de todas estas funciones no está relacionada con la función del agua? Recuerden que puede regular la temperatura corporal, sí, gracias al sudor. Y el sudor, las personas, o bueno, en general, los animales, lo van a eliminar de diferentes formas. En el caso del ser humano, sabemos que la transpiración es a través del sudor, ¿verdad? El agua, ¿sí? Que sale por, puede salir por todo el cuerpo, pero hay zonas de donde hay mayor cantidad de glándulas sudoríparas. La frente, el rostro, ¿verdad? La zona del pecho, la espalda. Ahí hay mayor cantidad de glándulas sudoríparas. En el caso, por ejemplo, del perro, si ustedes alguna vez han visto un perrito jadear cuando están con la lengüita afuera, si tú observas la lengua del perro, vas a ver que de la lengua del perro sale como vapor de agua, ¿sí? De esa manera, el animalito transpira. El gato, por ejemplo, también lo hace, pero a través de su naricita. Y, por ejemplo, un caballo. ¿Cómo transpira un caballo? Porque los caballos suelen correr bastante. En el caso del caballo, ellos transpiran, pero a través de sebo. Las glándulas se vacias del cuerpo. Por eso es que siempre los caballos, cuando están en los establos, siempre los están cepillando, ¿no? Para poder remover todo el sebo, toda la grasa de su pelaje. En el caso de los caballitos silvestres, ellos siempre se están sobando sobre los árboles, constantemente, para remover el sebo de la piel, ¿sí? Y de su pelaje, obviamente. ¿El agua cumple la función, en la letra B, chicos, de reserva de energía? No, ¿verdad? Claro que no. No es reserva energética. Reserva energética son los carbohidratos, los lípidos, pero no el agua. Este es incorrecto. ¿Soporte para reacciones químicas? Sí, siempre, chicos, ustedes van a ver, usualmente, en las reacciones químicas, que está presente el agua. En algún lado. Siempre, siempre. Sobre todo en química orgánica, ¿no? Sobre todo ahí. Como amortiguadora, claro. Es la función buffer o la solución tampón que siempre tiene la molécula de agua. Y bueno, como disolvente universal, nosotros lo encontramos presente en casi todas las sustancias, ¿no? Excepto, excepto, recuerda siempre hay excepciones, excepto en sustancias orgánicas. Ejemplo, lípidos, ¿no? Los lípidos no se disuelven con el agua. Es un disolvente universal, pero recuerden, siempre tiene algunas excepciones. La clave, entonces, aquí sería la B. En la pregunta número 7 nos dice, ¿qué rama de las ciencias biológicas se encarga de estudiar la siguiente entidad? Chicos, nos vamos adelantando un poquito y a la siguiente semana que nos toca ver virus y bacterias. Esto de aquí, chicos, es un virus, un temido virus. Y eso es algo que siempre se los voy a ir repitiendo. El tamaño de un virus es extremadamente pequeño, chicos. Si esta es una célula eucariota, por ejemplo, esta es una célula animal, una bacteria sería del tamaño de una mitocondria, así, chiquitita. Esta es una bacteria, ¿sí? Muy pequeña. Tamaño de una mitocondria, les repito. ¿Y de qué tamaño sería un virus? Un virus sería así de chiquitito. Muy, pero muy pequeño. Chicos, los virus son tan pequeños que cuando entran a la bacteria o a la célula, estas no se dan cuenta. Porque son sumamente pequeños. Sí, muy, muy pequeñitos. Y aquí lo que estamos observando es un bacteriófago. El bacteriófago, su nombre lo dice, es un fago que ataca a bacterias, exclusivamente a bacterias. Y bueno, vemos que tiene una estructura de cabeza, el cuello, la cola, sus apéndices, todo esto son proteínas. Toda su estructura está formada por proteínas. Eso lo veremos la siguiente semana. El punto aquí, chicos, es que esto es un virus. Por lo tanto, ¿quién lo estudia? La virología, microbiología, parasitología, nanotecnología o micología. Obviamente es la virología. En la pregunta número ocho nos dice, Lorio y su papá se encontraban en el mercado a la espera de un plato de ceviche que ordenaron. Con la impaciencia por el hambre, este le preguntó a su papá, ¿por qué no nos sirven ya? Su papá le respondió, espera que tiene que cocinarse bien el pescado. Lorio se quedó pensando, pero no veo el fuego. Bueno, Lorio debe ser un pequeño niño. De acuerdo a esto, la respuesta del padre se fundamenta en que los condimentos usados en el ceviche elevarán la temperatura. Es necesario el tiempo para que las grasas se desnaturalicen. Los carbohidratos del pescado necesitan de limón para cocinarse. Las grasas del pescado pueden desnaturalizarse por el pH ácido. El pH ácido también puede desnaturalizar las proteínas. A ver señores, aquí simple razonamiento. Cuando nosotros tenemos un pescadito, que lo vamos a hacer ceviche, sí, obviamente lo tenemos que matar. Le vamos a quitar todo, su piel, sus escamitas. ¿Y qué es lo que sacamos? El músculo, ¿verdad? Solamente la parte muscular. Y chicos, las fibras musculares, recuerden, el músculo ¿qué cosa es? Entonces, siempre nos dicen, hay que comer carne, porque estas son proteínas. No se olviden de esto, son proteínas. Y el pH ácido denaturaliza proteínas. ¿Sí? El pH ácido denaturaliza a las proteínas. Por eso la clave correcta, obviamente, sería la E. ¿Verdad? Obviamente, el ceviche se estirve frío, pues no, no eleva la temperatura. ¿Es necesario el tiempo para que las grasas se desnaturalicen? No, no, no. Claro, la carne del pez tiene un poquitito de grasa, ¿no? Que se queda prácticamente con la piel, principalmente. Pero no es para que las grasas se desnaturalicen. El tiempo que debe de pasar justamente para que dice que se zancoche bien, no se cocine bien, es justamente porque la proteína se va a desnaturalizar, no los carbohidratos, no las grasas. ¿Sí? Por eso las primeras son incorrectas. En la pregunta número 9 nos dice, indica la alternativa en donde se identifica la, he oído un pequeño error ahí, la participación de un carbohidrato. La, el ensamblaje de la tela de araña, el cuerno de un rinoceronte africano, el exoesqueleto de una cucaracha, las plumas de una pavali blanca, el pelaje de un ruedor andino. A ver chicos, recordemos esto y para que nunca se olviden. El pelo, el pelo, ¿de qué está hecho el pelo? Bueno, recuerden, han visto un montón, siempre en las peluquerías, ¿no? En las peluquerías siempre nos hablan de los tratamientos, siempre de quera, queratina. Nunca se olviden eso, queratina. Ahora, evolutivamente nosotros somos mamíferos y los mamíferos hemos evolucionado de una rama primitiva de reptiles. Una rama muy primitiva por si acaso, muy primitiva de reptiles. Y las aves también han evolucionado de los reptiles. Por ello, nuestras estructuras superficiales en la piel están formadas de la misma molécula, queratina. El plumaje, una pluma, una pluma está formada también, una plumita también está formada por queratina. Y en el caso de los reptiles, sus escamas también están hechas de queratina. ¿Sí? No se olviden eso, por favor. Pelo, pluma, escama. ¿Sí? A ver, pelo, pluma, bueno, escama no nos mencionan. El cuerno de un rinoceronte africano sabemos que también está hecho como una uña. También es una estructura queratinosa. ¿Sí? Y en el caso, no se olviden, de la tela de araña, entonces, chicos, aquí nosotros vamos a encontrar que está formado también por proteínas. ¿Sí? Es una proteína, una proteína fibrosa. ¿Sí? Bueno, en realidad se llama la espidroína. Hay diferentes tipos de espidroína. Una proteína, ¿no? Spider. Bueno, que en realidad es de esta manera, ¿no? Todos conocemos a Spider-Man. ¿Sí? La espidroína, que es la proteína que producen las arañas para formar la tela de la araña. Y algo muy interesante, ¿no? Nosotros sabemos que las arañas pueden regular el grosor de la seda que van formando, ¿no? El grosor, el tamaño, todo. Bueno, chicos. En el primero tenemos proteína. El cuerno, igual, es una estructura queratinosa, ¿verdad? Como, obviamente, otro tipo de proteínas que le brindan gran rigidez. Las plumas son proteínas, queratina, el pelaje también, el pelo es queratina. Pero el exoesqueleto de una cucaracha, el exoesqueleto. El exoesqueleto, gracias a esto, los animales pueden realizar el proceso de égdisis. ¿Lo recuerdan? ¿Qué cosa es la égdisis? La famosa muda. ¿Y quiénes mudan? ¿Quiénes cambian su exoesqueleto, no? Que, entre comillas, lo llaman la piel. Recuerden que esto lo hacen los artrópodos. Los animales que pertenecen a el filum artrópoda. ¿Quiénes son artrópodos? Encontramos aquí la clase insecta, obviamente. La clase crustácea, los crustáceos, los cangrejos, los camarones, ellos también hacen égdisis. ¿Sí? La clase arácnida. Todos ellos son artrópodos, ¿no? Animales de patitas articuladas que poseen exoesqueleto. Y recuerden que el exoesqueleto es de quitina. ¿Sí? No se olviden de ello. La clave, por lo tanto, aquí, chicos, sería la C. En la pregunta número 10, cuando Alex viajó a Puno, le interesó mucho la preparación del famoso charqui. Principalmente el uso abundante de la sal. Cuando preguntó el por qué de ello, los lugareños le respondieron, con la sal se seca la carne. ¿Cuál es el fundamento científico que valide la respuesta del lugareño? ¿El agua sale de las células para compensar la diferencia de sal? ¿Las sales ingresan de manera intempestiva a las células? ¿La difusión de los solutos en contra del gradiente de la sal? ¿Todos los solutos de las células de la carne salen rápidamente? ¿La sal denaturaliza las membranas celulares produciendo lisis? Esto es incorrecto porque, de lo contrario, pues la carne se va a degradar en vez de ir secándose, ¿verdad? Nuevamente, chicos, el agua sale de las células para compensar la diferencia de sal. ¿Las sales ingresan de manera intempestiva a las células? No, ¿verdad? Recordemos solución hipotónica o solución hipertónica. Si nosotros tenemos una célula, ¿sí? Una célula vegetal, animal, en general, cualquier tipo de célula, que tiene un poco de sal en su interior, pero si yo la voy a poner en una sustancia, en una solución, en donde hay mucha sal, mucha, mucha sal a su alrededor, ¿qué es lo que va a ocurrir? La sal va a empezar a ingresar, ¿verdad? Y el agua empieza a salir. El agua sale y la sal entra, ¿sí? La sal siempre va a jalar el agua, la saca, ¿sí? Y la sal entra. Y esto es justamente para compensar la diferencia salina que hay. Concentración de sal baja y concentración de sal elevada, ¿no? De una solución hipotónica, una hipertónica y demás. Pero, 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 en el caso del ejemplo, en la pregunta número 10, es cuando nosotros tenemos un fragmento de carne y encima le echamos la sal. ¿Sí? No es una solución, sino que ahí la sal empieza a ingresar a las células, ¿sí? La carne se deshidrata y esto es gracias a la diferencia de sal y lo hace para compensarla. La clave sería la A. En la pregunta número 11, Víctor se encuentra estudiando a un organismo con el objetivo de determinar si se trata o no de una nueva especie. Sin embargo, los datos morfológicos claves, como la forma de la cola, el tipo de pelaje, el color del vientre y las medidas del cráneo son muy parecidos a las especies ya registradas, por lo que decide evaluar el ADN. ¿En qué etapa del método científico se encuentra Víctor? ¿En la hipótesis? No, ¿verdad? Su hipótesis es obviamente de que es una nueva especie, es lo que está buscando. La conclusión, no, porque si no ya hubiera culminado, ¿sí? Los resultados, no, porque está ahora evaluar el ADN. Discusión, tampoco. Está en la etapa de experimentación, ¿verdad chicos? Porque se da cuenta que por datos morfológicos no es suficiente, por eso ahora evalúe el ADN. En la pregunta número 12, El doctor Misael Guevara es uno de los científicos más emblemáticos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha estudiado mecanismos de traspaso de información de una generación a otra, el comportamiento estructural de los cromosomas y procesos de recombinación genética. ¿Qué macromolécula ha sido el objeto de estudio del doctor Guevara? Obviamente chicos, ¿de qué estamos hablando? De los ácidos nucleicos, te mencionan aquí que ha estudiado el comportamiento estructural de cromosomas y procesos de recombinación genética. Obviamente, ácidos nucleicos. En la pregunta número 13, Las aves marinas poseen una capacidad sorprendente para capturar a los peces. Por ejemplo, muchas de ellas tienen la capacidad de sumergirse en pleno vuelo, en los mares para salir airosamente con la presa en su pico, sin que sus plumas estén mojadas. Diga usted, ¿qué requisito debe cumplir la sustancia que cubre las plumas de este tipo de aves? Ajá. Cuando un pingüino entra al agua y no se moja, por ejemplo. Te dice, ser una molécula polar como las proteínas, ser una molécula apolar como las heras, ser una molécula con carga positiva y negativa, o sea, polar. ¿No? Una molécula con carga positiva y negativa es una molécula polar. D, ser un lípido anfótero como los aminoácidos, o sea, un anfótero, el aminoácido tiene su carga positiva y negativa, o sea, también es polar, por si acaso. ¿Sí? Ser una molécula lipofóbica grande, lipofóbica, o sea, que no se degrada con los lípidos. ¿Cuál sería la clave aquí, chicos? Por si acaso, lipofóbica quiere decir hidrofílica. ¿Qué quiere decir esto? Que se mezcla con el agua. Eso quiere decir que si las... Si la molécula que está encima de las plumas, que cubre el pelaje de un ave, ¿Sí? Que cubre el pelaje de un ave, si fuese hidrofílica, al momento en que el ave entra al agua, esta molécula se degradaría. Y obviamente la pluma se mojaría. Chicos, obviamente, ¿cómo tiene que ser esta molécula? Tiene que ser apolar. Quiere decir, insoluble, insoluble en agua. Sí, insoluble en agua. Como las ceras, como los lípidos, ¿verdad? La cera es una molécula que recubre el plumaje de aves, que recubre también incluso algunas hojas. ¿Han visto que hay unas hojas que son medio brillosas? ¿Sí? Cuando caen las gotitas de agua, cuando cae la lluvia, se forman ahí las gotitas, estas se juntan, ¿no? Pero simplemente caen. Caen como gotitas de agüita. Nada más. ¿Sí? Esa es la característica principal de las famosas ceras. En la pregunta 14, Lucero, quien presenta piel clara, culminó sus estudios de pregrado en la Universidad de San Marcos. Esto le permite obtener una beca por seis meses para realizar una pasantía científica en la ciudad de Sao Paulo que tiene una temperatura muy cálida durante el verano. Al regresar, sus padres se sorprendieron por el color oscuro de su piel. ¿Qué característica inherente a los seres vivos experimentó Lucero? La adaptación a un clima cálido, el movimiento hacia otro país, el crecimiento durante seis meses, la irritabilidad ante el calor, la evolución de su piel ante el calor. Recuerden que, chicos, procesos evolutivos no se dan de manera inmediata. Estos suelen demorar muchísimos años, así que la E no es. La irritabilidad, bueno, la irritabilidad, chicos, recuerden que es cuando la piel se quema y se descama. Hay un cambio de piel. Eso es principalmente la irritabilidad, y eso se da un día en la playa. Pero cuando estamos ya, como dice la premisa, meses viviendo ya en la ciudad de Sao Paulo, ciudad muy cálida, y cuando regresa, su piel ya tiene un color oscuro. Esto es por un proceso de adaptación. Adaptación. La clave aquí ya sería la A. Y por último, la número 15. Elizabeth está analizando el ADN de un colibrí. Y en una muestra obtenida de la cánula de esta ave, llega a determinar que el 12% de las bases nitrogenadas son timina. ¿Qué porcentaje habrá de citosina en dicha muestra? Muy bien, chicos. Primero, si no sabes lo que es la cánula, en realidad eso no interesa, porque te están diciendo que de timina tenemos 12%. Recuerda que timina siempre está con adenina y citosina siempre con guanina, ¿verdad? Pero bueno, por si acaso la cánula es... Recuerden que una pluma, las plumas tienen como un tubito, ¿no? En la parte de aquí abajo. Y cuando esto se saca, se extrae del ave, sale aquí con células, con sangre, y de aquí se extrae el ADN, por si acaso. Esa es la famosa cánula, ¿sí? Pero bueno, una vez extraído el ADN, nos dicen que hay 12% de timina. Por lo tanto, chicos, habrá también 12% de adenina, ¿sí? Aquí tenemos un total de 24%, pero sabemos que esto al final me debe de dar un 100%. Por lo tanto, ¿cuánto tendremos aquí? 76, ¿verdad? ¿Sí? Y 76 entre 2, porque nos piden qué porcentaje de... qué porcentaje de citosina tendremos. Bien sencillo, ¿verdad? Ahora, 76 entre 2, para saber de cuánto hay de cada uno, 38. 38, 38. ¿Listo? 38%. Otra forma también es, ¿sabes cuánto hay de timina? Por lo tanto, hay la misma cantidad de adenina o de citosina con guanina. O también, timina más citosina, esto siempre me suma el 50%. Y adenina con guanina, esto también me suma 50%. Como ustedes lo quieran manejar, ¿sí? Como les sea más fácil. Eso ha sido todo por el día de hoy, chicos. Espero que hayan acertado en las claves de todas las preguntas, que eso sí es lo ideal, desde la semana 1. No se confíen, den lo mejor de ustedes, ¿sí? Los sanmarquinos siempre damos lo mejor de nosotros. Así que, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana.